Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en Europa, no sé si es 4 Jugando aquí con Inglaterra en el que, bueno, Francia no se ha atacado mucho los cojones, macho Mucho los cojones Eh, parece que hay una guerra interminable aquí que no termina con Aragón Pero tampoco es de guerra porque si Aragón está ahí Me toca los cojones Pero, pero, pero Pero, ¿tú cómo estás, chiqui? ¿Cómo estás? Eh, por siento, diplomacia Porque estoy tan mal con... Joder Bueno, menos 0, menos 7 ¿Qué quieres, macho? O sea Por cierto, quiero ver si me están dando pasta, que no es nada, nada, pasta Estaría bien No puedo mantener a nadie O sea, me gustaría dar pasta a alguien O sea, préstamos Ser préstamita Vale, pero ya no, ¿no? No Seguro que la perdería Si, pues, intentando desgaste aquí ¿Por qué coño pones eso todo el rato? Escolia sin honor Superioridad A ver Es el caso superior, a ver Puede tener sentido Si puedo mostrar superioridad Pero si no puedo mostrar superioridad No tiene ningún sentido A ver Eso tiene nada Que con Aragón Vale, entonces no le va a librar Ningún territorio España Está aquí Pero no sé yo Si va a hacer algo Seguro que tienen aquí Algún ejército de 20.000 Y no había ninguno potente De España Así que Ahora creo que sí Le podría dar Influencia Hacia Alianza Ah, que no se ha liado con España ahora Vale Los ocultas Económicas Oferta Al préstamo Ah, no querrían Plazo Negativo Menos mil Necesitamos al menos uno Más positivo Que negativo Vale Nosotros tenemos Vale Base Más cien El préstamo costará de más No entiendo El préstamo costará demasiado Muy pronto Vale O sea, si es eso Tampoco No, no, no No quiere No Están andando bien de pasta Mis ejércitos No es que sean Joder, tú Digo No es que sean Y ya tengo que estar aquí Joder Encima me voy Para el río Estoy esperando Debería haber Que sí Que sí Casos No sé qué No sé cuántos 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 No sé qué Que muy bien ¿Por qué no tengo? ¿Dónde está mi otro colono? ¿Dónde le mando yo? Quiero ver con ¿Qué? Quiero ver A ver Está rodado De guerras Y todos estos En serio Pero Portugal también está en la guerra ¿Por qué me ha quitado la alianza de España? Portugal, Miriam Saboya, el objetivo de la coalición De Aragón, la coalición contra Francia No sé, no sé cómo va esto, pero bueno Haciendo relaciones, mejor relación con España ¿Qué es lo que necesito ahora? ¿Yo qué hago manteniendo la flota ahora mismo? A ver si es de prestigio, me gusta Relaciones con España Vale, 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 que ya están mejorados Ah, que estamos alcanzando un máximo de 100 Vale, vale O sea, que no es que vayamos muy bien De relaciones con España, ¿no? Nada, ahí comprendo Y con Francia no es que vaya muy bien Así que bueno, vamos a mandarlas para allá Para que no nos reclare la guerra Ah, vale, que sí Que este territorio sí se está conquistando Vale, vale Es que creía que había empezado por el sur No, había empezado por el norte Vamos a ver cómo va esto Bueno, España que se ocupa de aquí Pues puta Francia Ocúpate de aquí abajo, coño Me gusta ese color rico Vale Joder Este es el único territorio, así que no ¿Cuántos? Tres No sé cuántos serían, pero... Ah, bueno, que no son Bueno Pues este que se quedó por ahí La verdad que me voy a ocupar Voy a hacer el ejército de... De tíos normales O sea, de... De los que estoy trayendo Porque cuesta lo mismo, la verdad Y yo qué sé, sale... Yo lo veo que renta más Vale, se acabó la guerra con Aragón, ¿no? Y ganó España España se ha hecho más fuerte Me gusta ese... Se ha hecho más fuerte Pero, ¿quién tiene el rival? Centros, no, no Diplomacia Francia Aragón Y Argel Vale, eso me gusta Más 20 Cienes dinásticas No sé si vas allá Jajaja Tenemos vínculos reales Vale, tenemos vínculos reales Eso sí me gusta Vale, esto me gusta Vamos para acá Vale, esto me gusta para aqui y este para el Norte este para aqui joder a todos los cojones macho me voy a unir todos esos verditos cuando estoy perdiendo no, pues nada tengo que dejar de mantener las sopas ya vale, que no puedo llevar mas poder militar prestigio vamos a ver si ya podemos mejorar la tecnología si, espérate, vale 10 años adelantados, vale esto ya es lo que quiere decir entonces tenemos que mejorar la tecnología diplomatica la siguiente que las diplomatica son estas, vale comerciales, navales o de expansión colonos bueno, pues incluso el colono todavía me puede venir bien hasta ahora no he podido vale, pero un mes mas cojones bueno, a ver bueno, a ver esto que es, centro vamos aqui al Norte joder, a pararlo macho odio cuando se te frena cuando pasa de mes vale, excelente, me gusta vale 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 Vale, el 13% Turaki, ¿dónde estás? ¿Qué estaba haciendo yo ahora mismo? Vale, tenía que juntar estos Estaba manteniendo el ejército Así que supongo que tendría que esperar a que vinieran estos Que hayan venido, que tengo que montarlos aquí Que tengo que cogerlos Que tengo que traerlos para acá No, más o menos Esto de aquí del Ok Y esto pues lo voy a mandar para aquí Vale, pues lo voy a dejar por aquí Pero no me matan los colonos Ahora no me están matando los colonos Aunque los deje Joder ¿Cuándo es la próxima idea administrativa? No me digan la idea 14 Aquí tenemos 13 Vamos a subir a 14 Vale La siguiente Me gusta, me gusta ¿Está perdiendo Francia? No me digas eso No me digas eso que me enamoro Vale, por eso está perdiendo Francia Bueno, pues tienen ahí un pasojartito Que... No me digan la guerra a Francia y pilla el espectáculo. Esperemos que el espectáculo tenga el vestido, para que no tenga ningún arco por aquí. Claro que los tenga, supongo que los he retenido en barco. Por aquí es donde los necesito. Aquí un cartón de arco de 14.000 y aquí un cartón. Ya se va a tener que quedar por aquí. Bueno, pues nada. Voy a bajar las revueltas estas. No es muy caro, pero no es lo que es. Vamos a ir hacia el centro, a ver lo que es. Vale, son caros. Acepto estas cosas. 10, 11, 10, nada. Joder, joder, como pita eso, eh. Vamos a ver como ha bajado esto. A ver, no baja mucho. Es que me cago en la hostia, en serio. En serio, es que quiero declarar la guerra francia. Y como no me he metido allá, pues no voy a hacer nada. No voy a hacer mucho, quiero decir. Algo haré. Y no voy a hacer nada. Y tampoco este... A ver, que tengo mal. Mantenimiento de las colonias. Solo que me gasto. Y el alfabeto me está gastando también en pastizar. No sé, veré. Vamos a ver a play. En mi mismo modo es el... Pogumano. Pogumano. Vamos acá. Mira. Vamos ahí. Nada, pero supongo que en Londres me entra mejor. Ahora que estaré más cerca de aquí. No nos quiero en México. Quiero también ver el poder. Ah, una mierda. Mejor estos. O sea, no es que sea mejor estos. Yo no tengo nada. Tengo un territorio. No creo que saque mucho de ahí. Que de todos viene aquí a la Cuba. A Cuba. El Caribe. No. No. Gracias. 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 Básicamente esto es la coalición Como a ti era Hungría me voy a cagar en todo Y por cierto ya llevamos subiendo tiempo Así que bueno, voy a terminar aquí el vídeo Y voy a meterme en guerra No creo que sigue No tengo préstamos Ya ganan algo de pasta Y las colonias voy a seguir manteniendo todo el tiempo que pueda 8 Joder En serio Me cago en la puta Tengo 3 Colonias 2 Agentes de coloniales 1 Volver libre es 1 No Centro ahí Probablemente sea por eso Por lo que hayan salido ahí Solo tengo unas cuantas batallas antes de salir Pues no, no da tiempo Si no tienes fuerte Poco puedes hacer Ahí, pero he cortado o no he cortado Sí, no lo sé No lo sé No lo sé Pues no lo sé Vamos a dejarlo ahí Que sea lo que sea No sé No sé dónde ganan Pero bueno Qué diferencia hay aquí Por mes Es que cuesta lo mismo Realmente 3,5 Ah, bueno Para que no habéis caballaría ya Tercio español En la tierra Qué bien Cuánto cuestan Tercio español Tengo el 2 Ah, 16,4 No sé Tengo entrando ahí Cosía O sea Me apetece tenerle Establecido No sé En forma Hay como Mola el colonio El colono A ver Casi Buenca Tiene No Nuestra El poder Es Bás En la tierra No joder no me gusta pero bueno hay que estaría o ganancia de nostalgia eso ya es otra cosa mola mola vamos a mejorar relaciones quiero estar bien amigo de joder normal también más deshonrada joder todavía sigo con eso y tolerancia de libertad religiosa bueno va a ir cambiando con el tiempo ahora cómo me puedo unir a la guerra de reluancia cuando ya está en inflación no estaría o si no se lo queda a la pasta tengo la pinta de que es otro país diferente que está aquí a ver si puedo lograr acordar el paso o algo veintitrés y tres tengo alguno más de caballería macho tengo muy poquito mercantilismo o menos de un mercado pues no sé macho pero para ahí ahora pasta ahora supongo que ganaré más que foto que foto troll como sabrá que estoy grabando producción 40% y comercio 55% ah bueno estoy ganando bastante pasta por comercio bastante enviar 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 en río mississippi la mente si mississippi si pero nada basta ah vale ya sé lo que es eso no pues vamos a enviar por ahí no ordenar por ingresos si ganar bastante más pues el mal del norte el de donde es el mal del norte cancelar donde no sé qué el mal del norte 1.18 y el de donde es 1.23 el del mal del norte si ya gano ahí en el río 6b más ganaré bastante más en el futuro por cierto declarar la guerra tomo Suecia bohemia milán venecia hungría no me da miedo venecia está jodida milán no sé bohemia no sé pero yo no veo muchas tropas valen franco portugués están aquí todos pasión agresiva en serio o sea esto hay que planearlo mucho ahora yo me estoy ganando pasta tengo tropas cerca de aquí tengo tropas lejos de aquí voy a empezar a enviar por aquí tengo esto aquí al lado macho como me lo conquisten venga venga la guerra venga si ya está todo por culo fenland monster gran bretaña fenland y monster estos dos no sé por qué coño se han metido pero bueno se han metido y esto bueno pues esta guerra en la que estamos un 4% por debajo y la verdad que también en las que me meto está en frienland valen no frienland valen esta es una guerra en la que hay que mantener las dos cosas la verdad flota y el jardito he tenido mucho más barcos antes pero los he perdido yo no sé como he perdido tantos barcos la verdad bueno los barcos deben de estar jodidos ya eh si como que estamos en la capital la Francia joder la tiene alejada eh a ver yo la tengo cerca pero no pausé pausé ya ahí vamos a coger y meter un líder que si no sé lo que yo joder que me da líder en serio eso no está en guerra nunca afecta no lo he leído no me gusta no leerlo le voy a poner ahí algo de aceptar pero yo que sé donde van estos están parados ¿no? 26 de octubre ¿no? 1 2 4 25 29 y 31 vale eso quiere decir que llega vamos a ver tengo más barcos vamos a ver que tal funciona el momento de daño extra aquí vale sus barcos están más jodidos lo que parece no estos son los míos estos son los no me gusta nada que cojones porque ah si por lo menos tengo más moral polidiplomático hostia ha ganado no ha perdido ningún barco no ha perdido ya ningún barco y ganó 0 de wars esto sí que no es normal normal joder no sé cuánto he perdido pero ah galeras no es importante la verdad a ver si logro tocarle los cojones por aquí no no os vayáis amigos el canal diplomacia haciendo relaciones haciendo alianza disuelve pedir negativo porque la verdad he comenzado hace más de 60 días pero si te lo pedí te lo pedí joder yo qué sé a lo mejor voy a tener que me echar más atrás quién sabe 18 de diciembre que se queda aquí yo no sé qué está esperando pero lo estoy manteniendo no sé sin embargo es el cabrón macho dios mío creo que no me convenio nada mira sabéis que no sabéis que no voy a intentarlo o sea voy a intentarlo voy a intentarlo ¿qué día lleva? 17, 18 Vale, salió a la mitad Vale, no Eh, opciones Cargar por fuego Partida guardada Cargar Aceptar Paso Simplemente Paso totalmente De esta guerra ¿Creí que iba a durar más? ¿No ha durado? Pues, no, joya, más Me tendré que aguantar Porque no carga No sé si quieres cargar El juego A partir de a uno Alcanzar Sí, aceptar ¿Qué tal, macho? Mmm Porque es que no No puedo aguantar así Yo una guerra así Con dos mierdas Contra Francia Yo creo que que van a perder Porque Francia está muy polluda La verdad que la han liberado bastante Me habría gustado Conseguir algunas colonias Mmm Bueno, ahora vuelvo a ver Si lo consigo arreglar Si lo consigo arreglar No puedo hacer Lo voy a perder